Nuestra mente es un tremendo regalo, donde se recuerda vívidamente cada experiencia y cada información que nos llega. Bueno, esto se puede transformar en una imaginación fenomenal, pero si pierdes el control sobre tu imaginación, si pierdes la discriminación entre lo que es la imaginación y lo que es la realidad, lo que es futuro, lo que es presente y lo que es pasado, entonces tu mente se convertirá en tu mayor enemiga. La mayoría de los seres humanos no están sufriendo la vida, solo están sufriendo su memoria y su imaginación. Lo que pasó hace 10 años, lo siguen sufriendo. Lo que pueda suceder pasado mañana, ya lo sufren. Esto no se trata de la vida, se trata de la falta de control sobre dos de las facultades más fantásticas que tienen los seres humanos. Un vívido sentido de la memoria y un fantástico sentido de la imaginación. No te preocupes por tu futuro. Si haces bien tu presente, el futuro florecerá naturalmente. Solo podemos trabajar con lo que tenemos en nuestras manos ahora mismo. No puedes trabajar con lo que está en tu mente. Puedes planificar lo que tienes en tu mente, pero no puedes hacer nada al respecto. Solo puedes actuar en el momento presente. Solo puedes manejar lo que hay allí ahora mismo. Aquellos de ustedes que están demasiado absortos en sus propios pensamientos y emociones, que están constantemente quizá en las redes sociales o algo así, creo que deben deshacerse de sus teléfonos y dar un paseo por el bosque. Si no es posible todos los días, al menos uno o dos días al mes debes perderte en algún lugar. Simplemente estar en la naturaleza por tu cuenta, caminar, sentarte, observar. Si prestas suficiente atención, verás que estarás tan encantadoramente enamorado de cada pequeña cosa en la existencia, porque la forma en que una sola hormiga está hecha es demasiado para que tú y tu inteligencia comprendan exactamente cómo está hecha. Aquellos que no han abierto sus ojos a la creación se enamoran demasiado de sus propias creaciones mentales, que son sus pensamientos, siendo la parte jugosa la emoción. Cuando tu pensamiento y tu emoción se vuelven más importantes que la creación del Creador, eso significa que te has convertido en una tragedia perceptiva. No te has dado cuenta de la naturaleza de la vida en absoluto. Sabemos muchas cosas, podemos hacer muchas cosas, pero no sabemos nada en su totalidad. Esta es la naturaleza de la existencia. Si le prestas atención, naturalmente tu propio pensamiento y emoción pasarán a un segundo plano. Todavía puedes disfrutar de ellos, pero sabes lo insignificantes que son. Así que es muy importante que si quieres experimentar las múltiples dimensiones de la vida, debes ser no serio. Te vuelves serio solo porque te has tomado tu propia existencia demasiado en serio, aunque existimos aquí por una cantidad minúscula de tiempo en este cosmos. Este es un vasto cosmos. El mismo sistema planetario, el sistema solar en el que existimos es un punto. En eso, el planeta Tierra es un micropunto. En ese micropunto, el lugar donde vives o la ciudad donde vives es un super micropunto. En eso te has convertido en un gran hombre o mujer. Y esa es la razón por la que eres tan serio en la vida. Es una breve cantidad de tiempo la que tienes como vida. En esto, si te tomas a ti mismo demasiado en serio, eres una gran broma. El secreto de la vida es ver todo con una mirada no seria, pero estar absolutamente involucrado como en un deporte. Así que sea un deportista de por vida. Si quieres ser un deportista de por vida, tienes que ser capaz de ver que tu existencia es relevante para los tiempos en que vivimos, pero no tiene relevancia eterna, a menos que toques la dimensión eterna de lo que realmente eres. Es una vida tan breve, solo si haces lo que realmente te importa. Tu vida valdrá la pena si el involucramiento genuino tiene que llegar a tu vida. Para que te entregues absolutamente, debes estar haciendo algo que realmente, realmente te importe. Es importante que encuentres eso. Cuando digo que es importante encontrar eso, no tienes que pasar la mitad de tu vida buscando cuál es mi pasión. No. Solo tienes que profundizar en esta habilidad de hacer que todo sea tuyo. Cuando todo es tuyo, todo este mundo es tuyo, este cosmos es tuyo. Así que cuando es una parte de ti, si te involucras absolutamente y te esfuerzas constantemente por crear lo que te importa, lo que realmente te importa, entonces tu existencia misma valdrá la pena. No necesariamente tus acciones, no necesariamente lo que logres y lo que no puedas lograr. Pero tu misma existencia valdrá realmente la pena, porque solo respirar y ser es un fenómeno. No hay fenómeno más grande que la vida. Si esto no vale la pena, si esto no vale la pena, entonces ¿qué? No hay fenómeno más grande que la vida. ¡Gracias!